Guizasola, GOOOOOOOL Trujillo de gol poeta, en el arranque, en el amanecer, en el minuto 6 Que tanto le gusta a Roberto Titindrago, Guizasola nos dice Vallejo 1, Cienciano 0 Ahora mira el volumen, 2, 4, 5 jugadores, 3 quedan en línea La salida de los laterales, lo que hablábamos, ya tenés más, había dado un par de indicios Era también cuestión de cómo le iba facturando la parte física, que son las reacciones La pelota le cambia con la justa, porque le da con la coja, como se dice